Muy buenas a todos amiguitos, amantes de Corus Clan Os recuerdo que este es mi canal secundario Donde subo sin editar todos los directos por partes que hago en Mixer Mixer es una plataforma donde estoy en directo todos los miércoles, los viernes y los domingos En principio a partir de las 9 de la noche, hora española Tendréis el link en la descripción de mi canal de Mixer Y os dejo el vídeo de hoy del directo del otro día ¡Vamos chicos! Ya estamos Ya estamos A ver Uy, no veo nada Uff, que buena Primer tiro de José Lu fue buenísimo, eh Pero el segundo mío ha sido... Uff, casi lo metí Mierda tío, me sacó justo Me cago en la hostia Buena Que putada Vale, ¿quién queda por entrar? Owen, cada mochita y a Bode y Ikari Owen está arriba, eh Está... creo que está... Nada, se mueve, se mueve Ah, vale, 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 perfecto Tiene un lag que flipas, eh Sí, sí, lagazo, eh Lagacísimos le está dando, eh La bola Se echa de la arena grande Arena grande volverá, volverá a golf y arena grande pronto ¿Hay alguien que va con la bandera de Suiza? Owen, si no cierras el directo creo que no te va a bajar el ping, eh Sí Asco dice Sí lo tengo, pero hoy es mi día De rico descanso Es que me hace mucha gracia igual Owen Owen, por favor, cierra el directo Para que te vaya guay A ver A ver Hay que tirar hacia aquí No, mierdón Uy, 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 uy ¿En serio? Casi, casi ¿Cómo? Ah, que se puede tirar Pero en uno no en dos Hacia ya, ¿no? Ah, no Mira, mira Mira todos como entran a la parrilla ahí del infierno, eh Como entran todos ahí a la parrilla, eh Como... Que se está acabando el chuletón, eh Se está acabando el chuletón aquí, eh De Suiza, no Es de Suecia De Suecia, bueno Me he equivocado nadie La de Yuya Blanca y Roja Yuya En Suecia hay muchas suecas, eh ¿Eh? Es lo que tiene No lo veas, eh El Owen, macho, está ahí en la mierda, eh En la mierda Han trabado a la parrilla tres veces ya, eh Cuatro Sí, sí, sí Se está quemando, eh La bola va a salir de otro color, eh Seis Es blanca, pero va a salir de otro color Siete Ocho Le va a mala conexión Nueve Diez Ahora volverán Por atrás Por atrás Es para que todo el mundo lo vea En verdad, son las repeticiones Que no os estéis dando cuenta ¿Qué es esto? Prueba tu suerte A ver Prueba tu suerte Tess your luck Bueno, pues voy a probarla Pues como yo suerte, ¿no? Tengo mucha En palotolo En palotolo En palotolo apoyas En la aguja No No era por ahí Por donde fui yo Qué mierda Y la meto Venga, qué suerte A ver Yo Yo con uno Y la meto, tío Es que esto es increíble, colega Hola, hola, hola Vamos, vamos En el de abajo Le he metido en el de abajo Le he metido en uno Hoy en uno Tú también Yo también, tío Yo no He ganado 5.000 euros Bueno, pero aquí vamos a estar todo el día, eh No, hombre Todo el día tampoco Qué potra, chaval Todo el día tampoco, joder Todo el día tampoco Vaya mosquitazo Que casi me come el brazo, eh ¿Eh? Hola, hola, hola Toma Entrao Casmuchita lleva terrible lag también, eh La voy a dejar vivida, la hormiguita ¿La hormiguita? La hormiguita atómica La hormiguita atómica La hormiguita atómica La hormiguita atómica ¿La hormiguita atómica? ¿La hormiguita atómica? Te tiene que volver Te tiene que volver Te tiene que volver Te tengo a la hormiguita atómica, tío Qué tío Bombita atómica tiene que volver, tío Bombita atómica era mi jugador de FIFA, tío Vamos Súper épico, eh, bombita atómica Cuidado que se ha... Ojo que gasmochita le está haciendo la competencia a Owen, eh Oh, vaya... Ostia, chaval Vaya como lo ha metido, eh Buelísima, buenísima gasmochita Miniatura y golf Ostia, puta Dios ¿Qué coña hay que ir? Par 4 ¿Para dónde hay que ir? Vale, me he pasado Ah, vale, guay ¿Se puede ir por aquí? Este mapa está guapísimo también, Paul Esta mierda es buena, eh Esta mierda es buena, tío Toda la mierda que se ha pasado últimamente No seré yo, Tiger, ¿no? Eh, sí ¿Qué? Más o menos, ¿no? No sé Mierda, me cago en la hostia Me va yo Joder, ¿y ahora qué hago, tío? Me he bugueao Ahora me he bugueao, tío Estoy descendiendo hacia el infierno No, no, Paul, hijo de puta, eh ¿Por qué ha soltado una moneda ahí? ¡Aaah! ¡Hala! Paul, mira ahora Estoy de tu lado, ayúdame Mierda, oh Yo no he sido Estoy segando de un lado a un lado Estoy segando el césped Que asco de vida, tío Y lo ha metido Vaya suerte el Paul Nooo A segar otra vez Se han empujado a los dos Joder, tío Entrando uno en uno Tío, llevo 40 golpes aquí Diablo negro, mira Me cago en toda tu raza otra vez Me cago en el diablo Te vas a cagar Mierda y entra él, te vas a cagar Esta te la guardo de por vida Me cago en la hostia, tío ¿Por qué me pasa esto, tío? Me ponéis hasta nervioso Llevo segando el césped De lado a lado Mira como lo tengo ya, eh El de excavado de camuflaje, tío Último tiro, eh Tienes que hacerte un cojín con diablo ahora, eh ¡Pero bueno! ¡Otra vez! Malísimo, malísimo A ver, esto está mal, eh No, yo lo voy a dejar, tío No, yo lo voy a dejar, tío Voy a desinstalo a golpes, tío Y baneo a este, tío, eh Diablo baneado De por vida, eh No, yo lo voy a dejar, tío No, yo lo voy a dejar, tío Voy a desinstalo a golpes, tío Y baneo a este, tío, eh Diablo baneado Coño, ¿de aquí hay que hacer? Ay, hay que tirar de frente Las manos de la muerte, las manos de muerte, las manos de la muerte A la... toalar por el culo Otra vez en el mismo lado a Matrix A asegar otra vez A asegar otra... ¡Mi madre! Casi la mueto, casi la mueto La mano de la muerte, la mano de la muerte ¡Olla! La mano de la muerte, la mano de la muerte El de esto Déjame ir esta Déjame... Estoy hiperventilando, eh Din, tiin, tin, tin Put your hands up... Hey, put your head up. Hey, put your head up. Hey, put your head up for Detroit. A lovely city. Vengamos que aparte de meterla en el agujero, si metes en Goal también cuenta, ¿no? Sí, pero no sé si te cuenta más o menos de puntuación. Eso te gusta hablar con los expertos de GoalFit, ¿eh? Te cuenta igual. Una pregunta, las orejas estas de Ikari... Sí, sí. Vaya pedazo de orejas, ¿no? ¿No son las de Ariana Grande que ponía tú? No, ahora es Ariana Máxima. Joder, macho. Cuéntame igual, dice IABODY. Vale, vale. A mí no me hace caso. ¿Y para dónde hay que ir? No tengo ni idea. ¡Hala! Lo he hecho, tío. Lo he hecho mágicamente, ¿eh? Mira, qué raro con la IGAS, ¿eh? ¿Que la IGAS? ¿AIGAS? ¿Dónde aIGAS? Mira eso, tío. Mira eso, tío. Casi lo haigas, ¿eh? Sí. Vamos, tío. ¿Qué pasa, débil? ¿Qué pasa, débil? ¿Qué pasa, débil? Débil, le dices. ¿Qué pasa, débil? No te enteres, tío, débil. Y mira el chueco ese. A ver. ¡Uh! Eche el chas del chueco, ¿eh? Ikari, tranquilo, no te pongas en el venta. Ah, mira, lo ha hecho un tío. ¡Hala! A ver, capa abajo. Este mapa mola mucho, ¿eh? Sí, tío. La mierda últimamente con paso es buena, ¿eh? ¿Este directo lo subieras al canal secundario? Sí, por supuesto, chicos. Yuscribiros ya a mi canal. ¡Ay, yo también! Yuscribanje. Yuscribanje. Al de yo-yo. Cristina va bien, ¿eh? Cristina va bien. Cris, ¿qué pasa? Aquí te falla, ¿eh? La ponchería, ¿eh? Mentira, tiene que meterlo en el agujero. En ese no, en ese no. Se ha acabado la ronda. Hostia, puta. O sea, te puedes caer, ¿no? Pa' abajo. ¡Uy! Casi entro, tío. Casi lo hago, chaval. Pero… ¡Y me rebota! ¡Tómala! 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 No la tomes. ¡Mierda! ¡Mira esa que buena! ¡Mira esa que buena! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! Me he pasado. ¡Ay, casi la… ¡Dios! Casi la hago, joder, hostia. ¡Ay, casi la… ¡Ay, casi la… No, joder. No me vuelvas para atrás, hostia. Esto es imposible. Esto es imposible. Imposible. Eso no está en mi boca. A tomar por culo. ¡Tan, tan, 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 tan… Creo que entra delante, tío. No puedo darle. Alguien me va a tirar, eh. Lo sé. Lo presento. Ah, quedé muy fuerte. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¿El fure? Lo sabía. ¡No! El perro. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cargo en la puta! Joder, tío, el mierdón, eh. ¡Latino! Aquí hay que tirar así. ¡Vera, vera, 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 vera! ¡Aaah! Tranqui, tranqui, que ahora voy yo. ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la hostia, tío! Esto es imposible. Venga, anda, estáis chetaísimos. ¿Niña que en este oculario no estaba imposible? ¡Uf! ¡Ey, dale, dale! ¡Bien! Me has resbilao, weis. Oye, este juego mola muchísimo hasta para directo, eh. Y Kari y Cristina no han entrenado mucho aquí, eh. ¡No! ¡No estáis jugando bien aquí, no están funcionando! Aquí os estáis, eh. A mí me estáis entrenando, eh. ¡Ja, ja, 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 ja! Me estoy imaginando, me estoy imaginando tu mujer, eh, escuchándote hablar así en casa y estará flipando y diciendo, pero bueno, eh, a ver, no voy a dejarles jugar más con Corpus en la vida, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se me vuelve a intentar! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo se pega, eh. Sí, sí, lo malo se pega, tío. Yo te lo dije, que al final, al principio costaba entender el lenguaje, pero que luego ya… Sí, sí. Cuando te enganchas a este lenguaje, a este lenguaje, a este lenguaje, a este lenguaje… A este lenguaje, a este lenguaje… Es un desguace mental, es un desguace mental esto, sí, sí. Buena, Ika. Jeje, todo bien ponido, reponido, ha morido y competido. Hostia, me da looping. ¿Te ha competido también? ¡Looping! Hostia, me ha mandado a tomar por el culo uno que me ha dado, eh. Me colojo. Hostia, qué buena, qué buena. Ya me colojo. De hecho, no está mismo golaje. Es por ahí, ¿no? ¡No, cabrón! Sí, 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 como me gusta a mí. Apartaos del medio. Me cago en vuestra puta raza. Ojo, ojo, por favor. Ojo, ojo. ¡No! ¡Mierda, me ha superado! Me ha superado uno, dos que se venían pegando, tío. Mira esto, Tete. Mira esto. Mira esto, qué mierda más buena que tengo aquí. ¡Mira esto, qué mierda más buena que tengo aquí! ¡Hala! ¡Mira este! ¿Para dónde van? ¿Para dónde va, diablo? ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Pero dónde va? ¡Si por ahí no es! Sí, 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 sí. Ha ido por donde yo fui. Pero lo tiene más fácil por el otro lado. No sé, eh. Sí, sí, yo me he hecho dos golpes por ahí. Hay que darles apoyo ahí, querida Cris, eh. Hay que darle… Está inventando un idioma, está evolucionando el idioma, eh. Está haciendo un dialecto ya de este lenguaje. Ojo, porque está evolucionando el idioma, eh. Cuidado. Todo lo que cogen lo evoluciona, diablo, eh. Cuidado. ¿Por qué me estás mirando raro, tío? ¿Por qué me estás mirando raro? Ya verás. Ya verás. Dentro de una semana ya es el número uno. Ya se pasea por aquí con el dialecto real, eh, tío. Se pone a viciar toda la noche y venga ahí a repetirlo. Y venga, va. Venga, otra vez, otra vez. Voy a entrenar. Voy a entrenar. Estoy practicando entonación. Estoy practicando entonación. Estoy practicando ello. Estoy practicando ello. ¿Para cuándo envíes un reino de suscriptores? Pues mira, os voy a decir. Tengo unos cuantos clips grabados. Como el primer vídeo os gustó muchísimo. Pero hace muchísimo que lo subí. El de entrando en directines de suscriptores. Pero tengo unos cuantos clips grabados. De algún día que entré. Pero no tengo mucho tiempo para ello. Pero igual la semanita que viene subo algo. Para que lo veáis. Ya veréis las reacciones de la gente. Es un verdadero fuerte, tío. No ves que no llegas. Joel, dale un bombazo para arriba. Dale un momento, Joel. Se ha girado y se ha acabado. Se ha girado y se ha acabado. Sorprendiendo a mi banquero, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sorprendiendo a mi banquero. ¿Cómo es eso? ¡Hostia! Quiero retirar todo el dinero. Eh, ojo. Vamos a hacer una cosa. Yo lo he pillado, pero es difícil. Eso. Vamos a hacer todo. No ha valido para nada. Ah, sí, 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 sí. No sé qué... No lo entiendo. Ah, sí, 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 sí. Me gusta a mí. Mierda, tío. ¿El Diablo cómo has caído desde ahí arriba? No lo sé. Yo no sé qué mierda… ¿Han tocado? ¿Han llegado? ¿Han llegado? ¿Cómo hubiese llegado los primeros? Dios mío, tío. ¿Cómo hubiese llegado los primeros? No entiendo. Coño, me lo he dado ahí. La estupidez humana no tiene límites. Se pega, ¿eh? ¿Tienes que aquí estás haciendo? Coño, que no sé pa' dónde. ¿Pa' el medio? Si te ponen una flecha gigantesca en el medio. Pero que no le he dado. Solo falta un señor ahí y indicarte dónde es. Hostia, estás en bucle. El cuerpo lo dice como preocupado, ¿sabes? Hostia, estás en bucle. Mira, ahí tienes la flecha ahí. Hostia, estás en bucle. Lo tiene con tono preocupado, pero a la vez... A la vez diciendo, joder, me estoy alegrando porque no estoy en los morenos. En plan diciendo, se está viendo de ti, ¿sabes? Ahora ya está. Hostia, el paintball. Coño. El paintball dice. A la primera la meto. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo lo has hecho eso? Lo he metido a la primera, tú. ¡Mira eso! ¡Ojo! ¿Para dónde hay que ir? No entiendo. Estoy viendo flechas locas ahí, ¿eh? ¡Ay, me pasó! Joder, Esca. ¿Qué pasa? ¿Habéis visto alguna vez en las carreras que hacen en esa isla de man que pasan las motos a 500 por hora? Joder, es que acabas de hacer esto con las bolas, tío. ¡Ojo! ¡No! ¡Uy, lo has ayudado! He metido a Andy, tío. Y a Lucas está ahí fuera, ¿eh? Venga, va. Me voy. ¡No, tío, tío, tío! ¡Hasta luego, diablo! ¡Te ha chido a tu mundo! ¡Hasta luego! ¡Oh! Diablo, pero ya sabemos que, vamos, que ganas mucha pasta, pero que vayas dejando el dinero detrás de la bolita por ahí, ¿eh? Eso ya no, ¿eh? ¡Ah! ¡Hasta luego, todo mundo! ¡Tía! ¡Ah, mierda! A ver, pero en verdad aquí lo que mola es pegarle un golpazo de la hostia, ¿eh? Mira, otra vez. Esto es dificilísimo, ¿eh? No, tampoco. Quédale muy flojo. Estos dos más fáciles, ¿no? ¿O qué? ¡Mierda! ¿Calabaza esta? No, es difícil, sí. Mira, es fácil, es fácil. Es facilísimo esto. ¡Muina de huina, guapa! ¡Winecraft! ¡Ah! 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 ¡Aguai! ¡Muina de mí! ¡Muina de mí con mi bollillo! Voy a poner un poco de música aquí. ¡No! Me da muy fuerte otra vez. ¡Yani goño! ¡Arigato! ¡Arigato! ¡Naydo! ¡Yani! ¡Ronaldo! ¡Joder! ¡Desca! Darle un poco más flojo, tío. Darle flojito y cuando cae la calavera para abajo. Ya, ya, pero que no sé si me está dando bien esto, ¿eh? No, la verdad no, la mierda esta. Así, así pero al revés. ¡A tomar por culo! Diablo parece que se haya caído en un chapapote, tío. ¡No se acuerda! Es que tiene un… La bola de Diablo es feísima, ¿eh? Pero feísima, tío. ¡Tá bien, eh! ¡Tú me ha quedado demasiado flojo, tío! Pero feísima, ¿eh? La bola de Diablo es feísima. Hostia, el otro echando piso. Venga, Desca. Tú sigue intentando, Desca. Casmuchita lo estoy viendo subir y bajar, ¿eh? Que tiene un lag, que flipas, ¿eh? Bueno, si son los unos, está bien. Venga, Desca. Hostia, Diego, Desca, por fin. Por fin. Bueno, Desca, estamos esperando todos aquí. Hostia. What the fuck? ¿Y luego para dónde hay que ir? No lo sé. Ah, vale, hay que intentar hacer así para que te tire para el otro lado. Venga, aquí esta mañana, ¿eh? Ojo, hoyo en uno, ¿eh? Uy. ¿Cómo vas a hacer hoyo en uno? A ver, los simples mortales no podéis hacerlo perdió. ¡Uy! Voy a reiniciar. Mira eso, mira eso, aquí le he llegado. Yo. Llego yo. Ah, voy a quedarle fuerte. Era el truco. Ah, qué guapi. Happy now. We got a dumbo. Dale a la R, Corbus. Así. De reanudar. Era así, joder. A la R de reanudar. Le di, le di, le di. ¡No! No me di. Joder, hijo de la gran puta. Te lo tengo que decir así, aunque estemos en directo. Corbuy. Eh, por favor, ¿eh? Corbuy. No le di tampoco, tío. Joder, hijo de puta. No le di tampoco. Está ahí muteando, tío. Y es muy guapi. Oye, oye, me deben empezar y luego no es lo más, tío. Oye, ¿aquí qué hay? ¿La paguita o la cuanta? Eh, eh, estoy, estoy, como creador del lenguaje, estoy relatando un diccionario, ¿vale? Y no os preocupéis. Vale. Porque al final ya llega el momento en que no se entiende. Me está ofendiendo. Habrá que, habrá, habrá que comercializarlo, ¿no? Sí, sí. Lo que todavía no le he puesto nombre. Oye, te voy a decir una cosa. Me está enterando el mono de jugar un The Oddly Light. Tienes malísimo. Oh. ¿Pero por qué me dices eso, tío? La verdad es duelen, ¿sabes? Pues sí. Y que la estás farmando en el golf y también duelen. Pues estoy entiendo polvo, ¿eh? Te estás reventando. No hay The Oddly Light en el golf y también duelen. Joder, chaval. Venga, descá. El destrozo, el destrozo humano. Hay The Oddly Light en el golf y también duelen. ¿No? ¿Yo? Claro. Si no hay. ¿Sabes lo que hay? A ver. Hay un mod. Hay mods de todo en esta vida. Hay mods de golf y también de alba de light. Puedes jugar con el asesino a esto. ¿Dónde está la mierda del... Ah, vale. Joder. No te compré un macarrón. No, para abajo no. Paradme, por favor. Que una bolita me pare, por favor. Una bolita me pare. Vale, para abajo. Estoy palmando como... Al ratón. Para mí no te me empujas. Estoy palmando, ¿eh? Aquí, os lo aviso. Eagle. No. Mierda. ¿Qué mierda es este mapa, tío? Pues es la mierda que escogiste tú. Esto ya me está jodiendo la puta vida. Joder. Ahí, chicos. Me cago en toda su puta madre que me voy para abajo otra vez. ah que no has metido tu vida enserio como la voy a meter? pero donde estoy? ostia como has tenido mala suerte ostia cuidado Paul que recuerda en mi ultimo video que estos hoyos son los que te hacen perder este me va a hacer perderse que buena Paul hola lo tenias ahi tio hola que putada tio no suenas tu el patriarca de si no llegas porque has hecho mal lo habias hecho bien tio ostia si señor tenemos a un pensado lo haces bien 15 golpazos rases para recordar pero has terminado eh en el amor en el amor es porque lo haces bien y Cari un poquito mas fuerte que te vas a cagar otra vez pero otra silla game para la basura y lo haces bien otra silla game para la basura yo dale un poquito mas fuerte que te quedan dos golpes y 20 segundos vamos y Cari tu puedes si lo haces mal estoy viendo las orejas como que se hubiese desmayado la bola acabo de ver la bola desmayarse te lo juro we know we were in the brown 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 huy esto que es hua chaval flipa eh mierda y si le pegamos un golpe de de estos gordos tío me empujais un casco un casco de gente donde esta en realidad el este eh pues al lado del este si miras a la derecha vete a tomar por el culo ya te lo digo asi es que vaya a preguntar hola hola que tío loco que vamos a hacer eh con la tonteria eh oye me cago en la puta ahora si que me has jodido te lo juro eh me has jodido la vida eh me cago en la puta tío me cago en la puta tío me cago en la puta tío quien se ríe ahora ahora yo y Rita la canta ahora tómala leo un tiro a tomar por el culo yo me estoy riendo eh me cago en la puta tío es que estaba buscando el palo tío con el agujero tío eso dicen todas mira que es mochita lo tiene chupado eh lo tiene chupado eh hostia pero desca es que tu ese trozo no lo has hecho no has cogido el camino rápido eh un lado un poquito más suave no 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 Buena, 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 Icari. Hostia. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ves sus lagazos? Pues… Porque eres… Flash. Flash. Está botando por todos lados. ¡Qué suerte! ¡Venga, para abajo! Creo que esa bola tiene un poquito de… Vale, Raider. Sí, sí, sí. Con la F puedes reiniciar, es verdad. Juego en League of Legends. Sí. Ahora voy. Venga, mañana. Yo en League of Legends… De verdad, nunca me ha dado por jugar ese juego, eh. Tampoco me mola mucho, eh. ¡Qué buena! ¡Ha entrado! League of Legends no, es un juego que no… Hostia. Ahora, pero… Lo había visto, tío. Lo había visto, tío, justo. Mierda. ¡Uh! Me han tirado, ya me han tirado los perros. ¿Qué me ha pasado? Mierda, y me pasé. ¡No, Corbus, cabrón! Y me pasé, me cago en la hostia. Perdón, bondesca. Dura, 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 dura… Otro bombón. El Corbus ya ha resbalado allí. Ahora sí. Mira, yo voy para aquí. Dura. Dura. Dura, dura, dura. ¿Quién ha desviado a Cristina sin querer? Serás tu desviador de fondos. Ahí está. Míralo la banderita, me hace mucha gracia, tío. Sí, en plan súper patriota, ¿eh? Y luego es de Murcia. Mira cómo ilumina el hoyo, ¿eh? Vale, hay que tirar hacia allá. Uy, muy flojo. Buenísima. Y ahora… Hoy en uno para todos. Uf. Yo en uno para cuándo. Yo en uno para cuándo. Uf. ¿Qué habrá que tirarlo hacia allá o cómo será? A ver si es así… No. Así no es. Vale. Casi lo consigo, ¿eh? ¿Cómo es así, no? Dura… Esto es jodidísimo, este hoyo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera un momento. No. Buya. 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 ¡Así! ¡No! Mierda, me caí. Buen fin. Buen fin. Me queda el paso ahí. ¿Te has metido tú, Paul? Ahora. ¡Hola! Estoy liando paradísimo allí. Me caí aquí un atajo, ¿no? A ver. Así. Ahora. Ahora sí. Perfecto, tío. No. Yura, yura, yura. Mi jean dura, dura. Cuando ya me pone bien, yura. ¿Y ahora? Y ahora solo déjate llevarlo. No, tío. Me frenó uno. Así. Y me voy para arriba, tío. Por favor, no es un sembrador de vuelo, gracias. Así, sí. Es ya buena, es ya buena. Es ya buena, es ya buena. No, se va fuera. Me voy fuera, tío. A ver. Calculamos el ángulo. Ahí, justo. Me voy para jugar otra vez. Buah. Mierdón de vida. Joder, tío. ¿Y ahora? Nada, tío. Fuera. Ah, tío. Ah, tío. Ah, sí. Perdí un montón de puntos, tío. Perdí un montón de puntos. Tío, va muy bien. Yo también. Pero... No lo hago, eh. Desde aquí, imposible. Dura. A ver así. A ver si puedo, eh. Tienes que darle muy flojo. Sí. Muy flojo. Venga, calmo, que no puedes. Ánimo. Así, tiene que ser. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Joder, tío. Cómo ha costado, eh. Y se acabó. Y me sacó. Me cagó mi raza y era mi... Y era... Y era mi último... Ah, no. Era mi último último. Si no te mato. Si no te mato, eh. Te mato. Joder. ¡Hala, amigo guapo esto! Guapo. ¿Y ahora? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Oyo en uno. Oyo en uno. Le he dado... Esto es un pinball, tío. Oyo en uno. Oyo en uno. Oyo en uno. Pues yo a tomar por el culo y a empezar de cero. Para que veas. A ver. A ver si hay suerte ahora. Muy fácil. Este es el más fácil que me han puesto en la vida. Pues a mí no, eh. Vamos. Joder, tío. Me voy otra vez para atrás, tío. Esto es un mierda. Como a mí no me está saliendo nada, eh. No me sale nada. Hay que darle más suave, joder. Venga, hostia. Métete de nuna, oh. Métete de nuna, por favor. No me lo puedo... No me lo imagino, eh. No puede ser, eh. Ojo. Ojo. Vete tensa, vete tensa. Venga, venga, venga. A la izquierda. No, tío. Otra vez pasa. Venga, vamos a estar aquí esta mañana, ¿no? Sí. Venga, esta mañana. Venga, ahora vuelvo para otra. Tranquilos. Venga, subo otra vez. Ahora vuelvo otra vez para abajo. Venga, vamos a subir otra vez. Venga, va. Ahora tú puedes. Ahora tú puedes. Ahora me baja. Ahora me salta. Ahora me sube. Ahora me va para abajo otra vez. Estoy viendo a Corvus desde la vista aérea y me ha venido, eh. Quita Corvus, coño. Joder, tío. Esto no puede ser, tío. Por favor. Mira, 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 mira. Uy. Uy, 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 uy. ¿Por qué no me entro en un sitio, tío? Por favor. Que se va a acabar el tiempo. Que la gente quiere jugar a esto. ¿Te imaginas que te tiras así un minuto y medio? Voy a dejarlo. Voy a soltar los mandos, tío. Ya paso, tío. Otra vez. Y me vomita otra vez arriba. Y ahora para abajo. Y venga otra vez. Volvemos a empezar otra vez. Venga otra vez para arriba. Uy, uy, entra ahí. No, no quiere entrar ahí tampoco. Venga otra vez. Intento. No quiere entrar tampoco otra vez. Volvemos otra vez para abajo. Vamos a intentarlo de nuevo. Última bola del partido. 53 segundos para terminar. Vuelvo otra vez a rebotarse. La gente está expectando. Expectando ya hasta los cojones. Han traído los bocadillos. Y esto no se acaba. No se termina. Estaremos así hasta el día del juicio final. Atención. Vamos. Lo que nunca ha pasado. Que se va por el medio. Habiendo ahí una movida para que... Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Sabéis lo que os digo? Que a tomar por el culo que va la bola, eh. La saco del Pine Ball este. Me cago en la puta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, Corvos, es el obvio más fácil del mapa, por favor, eh. Oye, me cago en la hostella. Mira. ¿Tú crees que puede ser más fácil del mapa cuando estoy...? Es que no sube ni la cuesta, tío. ¿Por qué no me sube la cuesta, por favor? Siete segundos. Oye, oye, oye. Oye, oye. Porque es The Angel. Está bugueado esto, eh. Os lo digo. Ahora, venga. A traer para abajo. Venga, se acabó el mapa. Venga, este le velo. Y lo metí ahora. Hostia, la meten en el sitio más difícil. Y la meten en el sitio más difícil. Esto no puede estar pasando a mí. Uh, he llegado. Mierda, mea. Uy, que le meto el hoy en uno. El bucle más largo del bucle, me están diciendo, eh. Uy, uy, uy. El hoy en uno, chaval. Eh, que me encuentro con algo ahí. Uy, que lo meto. ¡No! Me encuentro... Ah, mierda. Me encuentro con... Oye, estoy fuera del mapa. Nooo. Qué pena, tío. Lo tenía ya. Vamos a reiniciar. ¡Venga! A ver. ¡Ojo! Vaya tiro, chaval. He hecho el tiro de mi vida ahora mismo, eh. Casi. Casi, sí, casi. Joder, chaval. Ocho euros más tarde. No has dado la tira muy... Sí. Joder, chaval. Qué larguísimo se estaba haciendo esto, chaval. Sí, chaval. El truco es pegarle la hostia al principio muy gorda, tío. Hay que darle una hostión de la... De la... De la virgen. No tanto no diablo. Jajaja. Ahí, 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 ahí. Míralo, 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 míralo. Uy. Ahora sí, eh, ahora sí. Lo has hacido bien, ¿lo has hacido? Bueno, yo lo sé, ha hecho mejor. Lo has hacido... La verdad es que ha ha sido una efectividad... La verdad es que ha sido una efectividad... La verdad es que... La verdad es que... Me gusta cómo hablas. Jajaja. A mí... A mí me gusta cómo hueles. Jajaja. ¿Y para qué no me ha salido antes? Si hay que... Si hay que enamorado. Jajaja. Luego te envío mi honor por WhatsApp. Yo también te envío mi chilla por WhatsApp. Jajaja. Te envío una chilla firmada. Te envío una chilla firmada, Paul. Te envío una chilla firmada, Paul. Señala, señala. Te envío la chilla firmada. Te envío la chilla firmada. Pues no voy a dar opinión porque si no, spoileo a alguien que no la haya visto. Así que no me gusta hacer spoile. Los ganadores Infinity War es la que muere top. Paul ha sido baneado. Paul ha sido bane. Pero es ella, ¿no? ¿Por qué me chagáis el TS, tío? Eh... Joel y tú. Joel y tú. ¿No es más difícil hacer eso porque no se puede? Creo... Sí, sí. Correcto, eh. No se podía, Joel. Tiene que ser por... Era por otro lado, ¿no? Mira dónde se ha quedado. Mira dónde se ha quedado. ¿Dónde se ha quedado? ¿Pero qué hace, tío? Es que... Pero dale fuerte, tío. Dale fuerte. Hay que darle fuertísimo, tío. Fuertísimo o fuertísimo. Bueno, chicos, lo vamos a jugar ahora después de esta partida. Fuerte, fuertísimo. Después de esta... Vale. Ha ganado Polly. Ahora sí. 79. Ahora tampoco vale, ¿no? Este tampoco vale, ¿no? No, no, esta sí. Hemos dicho que sí, hemos dicho que sí. Así sí, eh. Fu, 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 fu.